Voy a leer Temblor, de Hilario Barrero, en la antología Educación Nocturna. Temblor. Miraste de reojo. No había nadie. Sólo la sombra de tu sombra, que aumentaba la carga de la noche. Vieja fotografía en blanco y negro. Esperando, pensaste en tus hermanos, el color ofensivo de las crines del sol, el caballo dormido en el trastero, las manos de tu madre protegiendo las tuyas, de ese gesto dormido que ya se adivinaba. ¿Quién es tu soledad? Oíste que dijeron. Y al volver la cabeza la noche despuntaba. A sótanos de hielo entre ascuas bajasteis, donde tu gesto se abrazó. Amanecía cuando un cuervo os vio salir tiritando, con la boca cosida por el fuego.